Por eso hoy se vio esta marcha maravillosa de alegría, de dignidad y de amor y de esperanza de los 545 hombres y mujeres que llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente y que sin duda tienen una tarea fundamental muy importante y es seguir reafirmando, seguir impulsando y defendiendo y blindar todo el proyecto revolucionario que nos dio el Comandante Chávez. Todas nuestras misiones y grandes misiones que son la esperanza para la igualdad y la justicia que necesita nuestro pueblo. Nosotros hemos pasado muchos problemas, la guerra económica nos ha hecho daño, la gente compra un producto a un precio hoy, mañana está en otro. Han hecho mucho daño al pueblo, la especulación, el acaparamiento, la conspiración internacional, más los que están aquí, los lacayos que viven aquí lamentablemente, esa derecha que ha hecho daño lamentablemente va a ver los rostros de esos 545 hombres y mujeres que con el amor, el empuje y la fuerza de un pueblo vamos a lograr resolver nuestros problemas a los venezolanos como somos nosotros, como nos enseñó Chávez. Y a todos nuestros agradecimientos por el trabajo que hicieron a todos esos comités constituyentistas, a todos esos 4x4, los CLAR, el Poder Popular, de verdad que nosotros somos grandes, nos crecimos, ¿sabes por qué? Porque cuando estos diputados llegaron a la asamblea no administraron su victoria, llegaron arremetiendo, viajaron a pedir invasiones, es una falta de respeto a la dignidad de un pueblo, por eso que viva la asamblea nacional constituyente, que viva Maduro. ¡Gracias!